La noticia del día de malo de jubilado es... ¿Cómo digo lo que dijo el intendente José C. Paz? No digo nada. Escuchalo y lo analizamos. Dale, vamos. Por ahora la vida, vamos. Vamos. Ya te digo, si hubiera estado conmigo un tiempo, también me gustaría. Bueno, también, pero en este momento de pandemia no lo vas a poder... O querés, o querés, o querés laburar, como te digo, sino al dar espacio y cuidar a tu familia. ¿Qué problema tenés? Para el básico, y listo. Es que no lo hay, yo te voy a hacer canciones. Para el básico, no me interrumpas, no me interrumpas en lo que yo estoy perjudicando. Ahora, te digo, te quiero decir, vos podés depender de tu familia, pero vos no interrumpas lo que yo estoy planificando para la crisis que viene, porque los muertos me lo van a tirar a mí. No te lo van a llevar a tu casa. Entonces yo digo, vos hacé lo que quieras hacer en tu vida, yo sé lo que quiero hacer en mi vida, yo sé lo que quiero hacer para la ambulancia que compré, y rompenme la gente como me la estoy rompiendo todo el día acá. Porque todos los días vengo acá. Entonces yo digo, pongamos las cosas en clara, vos tenés tu familia, hasta cuidar a tu familia. Y si querés, 24 horas antes de tu casa yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Entonces mira, y le pide el casa en clara y me haces un favor. Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieran laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se caigan de amplio, me viene a pedir aburo y yo se los doy. Cuando se van a dar unas cacadas que me vienen de falopas, yo los tengo que cubrir. Cubrir, porque ellos no son los rejes todavía. Todos se van a quedar con eso, con lo de la falopa, con lo de la falopa y demás. Lo denunciaron ahí, en la fiscalía, en la 8 de San Martín. Y si la memoria no me falla, probablemente se le comunique del inicio de una causa a partir del lunes. Por todo esto. Por encubrimiento, ¿no? Ahora bien, no me quiero quedar con esto de la falopa nada más. Acá hay una actitud absolutamente patoteril. ¿Y por qué? Lo voy a justificar. Ahí sí habría que darle de leer un... Ah, sí, mirá, cortito. Se llama LST, ley de contrato de trabajo. La tendría que leer. No puede disponer a techo cuando quiera. No se puede eso. No se puede. Sobre todo menos de un dirigente peronista. Igi, por favor. Por favor. Por favor. Está Nicolás Rodríguez Sá en el piso, a quien yo estimo mucho el diputado nacional. Voy a hablar con él. Bien, José C. Paz, Nicolás. Primero me voy a ir al vivo, después voy a hablar contigo. Pero te pido una primera mirada, Nicolás. Y gracias por estar acá. No, un placer, Esteban. Que me des la oportunidad de venir a hablar. Y la verdad que le facilité a la producción el video completo donde el intendente dice ojo el parche, que los tengo a todos anotados para echarlo. Bueno. Son 10 segundos más de la parte donde termina. Ahora lo voy a poner todo. Bien. Ahora lo voy a poner todo. Me voy a ir a José C. Paz. Ahora vamos a hablar, Nicolás. Me voy a ir a José C. Paz. Dale. Vamos, Ezequiel, te escucho. Bienvenido. Buenas tardes. Vamos. Hola, Esteban. ¿Cómo te va? Muy buenas noches para vos y para todos. Estamos en el barrio Santa Rita. José C. Paz. Aquí es un barrio, obviamente, aterrorizado porque no pueden salir a la calle, porque no paran los robos. Algunos más fuertes que otros. Y los vecinos ya no quieren salir a la calle cuando baja la luz. En esta cuadra, la mayoría de los vecinos ha sufrido algún robo. Tenemos aquí a la izquierda a Jorge. Su hijo hace algunos días ha sufrido un robo también. Se ha conocido el video, se ha viralizado. Bueno, Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi hijo, él sale a las 7 de la mañana y acá cuando salió, acá estaban unos pibes en moto. Pasaron y son una luz que uno no los ve y aparecen de cualquier lado. Aparecieron, robaron, y se fueron, tranquilos. Decías, bueno, has crecido mucho en la seguridad, no paran los robos, también viene gente de afuera del barrio que viene a comprar. Otro lugar, decías, ya no se puede andar más. Me dijiste hace un rato, yo no puedo salir a comprar. Si ahora tengo que salir a comprar algo, prefiero quedarme en mi casa. No, no se puede. No se puede directamente. No se puede. No, están robando a cualquier hora y en cualquier lugar. Vos sabés, Esteban, que con el agravante que los vecinos se iban a reunir por vía Facebook, habían hecho por redes sociales, y se iban a juntar todos. Y vos sabés que empezó a pasar la policía tres o cuatro veces para que la gente no se junte y no reclame. Claro, se enteraron. Y ya han pasado tres o cuatro veces para disparcirlo y que no se junte. Sí. Bueno, por lo menos van a dar seguridad ahora. Me decía usted también, señora. Bueno, te está escuchando. Exactamente. Jorge te está escuchando. Sí. Jorge, ¿cómo te va? El pelado. El pelado te habla. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Muy bien, muy bien. ¿Está fulera la mano? Estoy asustado nada más. ¿Asustado? ¿Está muy fulera la mano entonces? Sí, sí, está. Con la cuarentena se vino todo. ¿Está peor ahora? El de libre y los robos. Sí. Sí, sí, está peor. ¿Hay más robos ahora que antes? Sí. Tenemos la patrulla que... Sí, sí, mucho, mucho más. Sí. Tenemos la patrulla que recorre el barrio. Van y vienen, van y vienen, uno los ve, que andan. Pero ya los pibes los conocen, entonces... ¿Son menores? La patrulla pasa y después vienen atrás ellos. ¿Pero qué? ¿Son menores? Sí, sí, son menores. Ah, son menores. Entonces, por más que pongan 78.555 mil policías no van a poder hacer nada. Son todos pibes, pero andan armados. Sí. Y no se puede hacer nada. ¿Pibes de qué edad? No se puede hacer nada. Y así que... ¿Pibes de qué edad? Sí, qué sé yo, 15, 20 años. Ah, bueno. 15, 13. Sí. Porque ahora son cada vez más chicos los pibes que salen. Sí. ¿A vos te robaron por qué? Son cada vez más chicos. ¿A vos te robaron? Pero... No, no, yo no tuve... Tuve suerte hasta ahora, por suerte y... Pero a los muchachos que trabajan con mi hijo... Sí. Sí. Estaban acá, justo acá. Sí. Esperándolo a mi hijo que salga. Sí. Y les robaron los celulares. Había dos pibes y los robaron. Escuchamos una cosa. Tranquilamente se van. Sí, se van como si nada. Se mató. La fanan y se van. Laburan, ¿viste? Los chorros laburan de eso, de robar. Escuchamos una cosa. O sea, ¿viste lo que dijo el intendente de todo distrito? ¿Lo viste el video de Ishi o no? ¿Qué te pareció? Si es que lo viste. No, no, no lo alcancé a ver. No, 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 porque ya estábamos acá. No. Acá afuera. No lo vi. Se junta con un grupo de... Sí, sí, yo más o menos me enteré de eso. Ah, ¿y qué te parece? Y bueno, ¿qué va a ser? Sí. Hay que hacer una limpieza desde arriba. ¿Cómo limpieza? ¿Cómo limpieza? ¿Cómo limpieza, Jorge? O sea, se pasa muy castigado. ¿Pero qué limpieza de qué? ¿Cómo limpieza? Limpieza de ladrones. Ah, limpieza de ladrones. Ladrones que tenemos desde muy alta. Sí, pero qué... Vos me entendés lo que te digo. Sí, te entiendo y me asusto un poco, pero a ver, profundizá un poco más. ¿Limpieza qué significa? Sí, sí, sí. Matar a los ladrones, a los chorros. Bueno, pero lo que estás pensando... Sí. Yo estoy pensando que vos me estás diciendo... Sí, sí, hay que sacar un poco de ladrones y un poco los que... Yo pienso que vos me estás diciendo que hay que matar a los chorros. Eso pienso. Pienso mal, decime y corregime. No, no, matar no. Ah, bueno. Hay que limpiar, hay que meterlos presos a todos. Ah, bueno, bueno, meterlos presos. Vos me dijiste limpiar, qué sé yo. Sí, presos, presos, presos. Presos. Pero que no, que no los lleven hoy y mañana, antes del mediodía, los tenés acá de vuelta. Claro, bueno, pasa, si son menores, entran por una puerta y al ratito salen. Y al ratito salen. Sí, sí, la puerta giratoria. Claro, claro, claro. Lamentablemente así. Jorge, perdón, perdón. Permítame, por favor, en relación a también que ha sufrido robo. Sí. Dame más gente, dale. Porque la señora me decía, yo vi el video, también ha sufrido un robo. ¿Su nombre? Hola, hola. ¿Usted también ha sufrido algún hecho de inseguridad? Sí, sí, varios. Mi cuadra, yo vivo sobre la calle Huilde. En mi casa sí entraron. Yo hice la denuncia. Y después también pasan cosas que si te puedo, mira, te puedo contar todo el día, toda la noche. Contame, cortito, contame lo que quieras. Pero voy a ser puntual. Dale. Yo quiero que se termine. Sí. De molestar a los delivery. Porque el fin de semana pasada me enteré de que a un chico lo asaltaron dos, con pistola y todo, los tiraron en una zanja con agua en la calle Blanco Encalada. Y son chicos que están trabajando. Entonces me duele que pasen estas cosas. Claro. ¿Viste? Y aparte también la venta de droga es tan común en esta zona. Sí. Escuchame una cosa. Yo salgo y veo autos que hacen delivery. Claro, pero delivery de droga. Y eso no me gusta. No te dan una docena de empanadas. Yo nací y me crié en José C. Paz. Sí. Yo nací y me crié acá. Y no quiero esto. No, claro. No, pero no es un tema. Esto no es un tema del lugar. No, por Dios. Esto es un tema. Ahora por tantas cosas feas. Es un tema más profundo. Ahora vos me decías que pasa, el delivery que pasa ahí, en vez de darte una docena de empanadas, te da una docena de falopas. Eso me decís. Sí, sí, yo veo, andan en bicicleta, andan en autos, hacen delivery. Yo veo los encuentros, viste, por donde sea, en las plazas, en las esquinas, en las calles, viste. Veo que es así. Bajan, compran y te dan el paquetito. Y ahora está peor todo o no? Ahora con la cuarentena, con todo esto, se ha flexibilizado un poco. ¿Está peor la mano o no? Sí, 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 sí. Sí, sí, lo que pasa es que yo veo que es una zona liberada. Yo tengo terror de salir de mi casa. ¿Una zona liberada? Porque hace unos dos meses tirotearon a unos chicos que estaban en un kiosco. Sí, sí, yo creo que sí. Porque el sábado pasado le quisieron robar el caballo. Mirá, el caballo. ¿El caballo? ¿Cómo el caballo? Tiene un carrito. Sí. Y él se quería defender a los piedrazos. Sí, el caballo le quisieron sacar. Que lo usa para... Seis pibes en una camioneta. Lo usa para cirugiar el caballo, me imagino. Y yo en el medio de los piedrazos. Claro, claro. Lo usa para eso, para juntar chatarra. Dios mío. Y el pibio a los piedrazos se quería defender y los pibes eran seis en una camioneta. ¿Y vos vivís con miedo? ¿Pensaste en armarte o no? Ya vimos a la policía y todavía estamos esperando, ¿viste? Sí, Dios mío. ¿Y vos pensaste en armarte? ¿Cómo? ¿Pensaste en armarte? ¿Vivís con miedo o algo de eso o no? Nada que ver. Sí, no. Yo, mira, opto por no salir de noche, por antes de salir mirar por la ventana. Tuve que poner cámaras en mi casa, ¿viste? Pero no soy yo sola. La gente tiene miedo y no habla. Pero la verdad que hay robos durante todo el día, toda la noche. Y la gente no quiere hablar, tiene miedo. Tiene miedo, claro. Sobre el video que recién preguntaba Esteban. ¿Usted ve el video del intendente? Sí. Sí, sí, vi el video. ¿Y? ¿Qué te pareció? La verdad, me da vergüenza. Me da vergüenza porque yo nací acá y sueño con que José C. Paz sea lo que era antes. Sí. Y no sé cómo se va a conseguir esto. La verdad que no sé. Me da mucha pena, ¿viste? Sí. Que esté pasando esto. Yo soy sincera, doy la cara. Yo nunca lo voté. Bueno, nunca. No lo voté. Porque sueño con que José C. Paz cambie. Sí. Que sea una ciudad de progreso. Pero vivimos en la mugre. Sí. A ver, dame más testimonio. Vivimos en la mugre. Sí. Perdón que te corta. La verdad, yo hace 40 años que te mostré un video. Sí, te creo, te creo. Quiero escuchar más gente ya que se... ¿Cómo? No, quiero escuchar más gente ya que se juntaron ahí. Quiero escuchar más voces y así todo el mundo puede hablar en este... A ver, a ver, a ver, a ver, con otro vecino. Buenas noches. Yo le voy a hablar en el piso. Hola, Oscar. Oscar. Sí. ¿Qué pasa, Oscar? En el barrio, acá los vecinos decían... Mire, la última vez que vinieron ustedes estamos igual. Muy poca diferencia, lamentablemente. Tenemos una fuerza de seguridad mala. Son... ¿Qué pasó con el que está en crónica? Sí. Él le hace las preguntas. Bueno. Claro, acá el pelado. La fuerza de seguridad... Sí. La provincia de Buenos Aires es deficiente. ¿Y qué? Es deficiente. No entendí. Queremos una fuerza de seguridad mejor. Sí. ¿Cómo ser? ¿Usted ha sufrido robos? Queremos subir robos también. Pregúntale si quiere que vaya a Berni. Y todos los días que hay robos. Pregúntale si quiere que vaya a Berni. Está clavito. Gobierno peronista creó. Los boina... ¿Cómo que se llaman? ¿Usted tiene miedo a salir a la calle a esta hora? Sí, a esta hora yo ya me encierro. Ah. Los pitufos. Gobierno político también. ¿Qué son los... Ah, la policía... Gente que no está preparada para dar un arma. Gatillos fáciles son. Sí. Son gatillos fáciles. Sí. Porque son gatillos fáciles los pitufos. Sí. Entonces hay que preparar a la gente. No cualquiera tiene que tener un arma. Sí. ¿O no? Y no... Acá está pasando lo mismo que pasó año 1973. Ahí le está hablando Esteban. Sí. Abuelo. Cuando gana, está un corazón hablando de Lima. Sí, sí, me acuerdo. Esteban, te escucho. ¿Cómo le va el pelado? Un gusto, abuelo. Un gusto hablar con usted. Escuchemos una cosa. Sí, te escucho. ¿Le gustaría que vaya a Berni o no? Ahí vio que anda con un arma esa media rara. ¿Le gustaría que vaya a Berni o no? Sí, ojalá parezca uno con un arma. Lamentablemente es así. Otra cosa. Acá está pasando lo mismo que pasó marzo de 1973, cuando gana Cámpora Solano Lima y largan todos los presos de Devoto. Y prendían fuego. O se vio al pueblo. Los tres meses de Cámpora. No quieren tener engañados. Bueno, escuchamos una... No quieren tener engañados. Sí. Abuelo... Largan todos los presos políticos, los delen, y muchos jueces estuvieron aquí en el país. Bien. Tenga memoria. No, no engañen a la juventud. No engañen a la juventud. Abuelo, abuelo, ahí vuelvo. Ahí vuelvo, ahí vuelvo. Esto es más pobre, hagan. Ahí vuelvo, ahí vuelvo. Maldito lo van a la verdad. Está hablando Esteban, está hablando Esteban. No, no, ahí vuelvo. Está enojado el amigo, ahí vuelvo. Ahí vuelvo, ahí vuelvo. Le voy a preguntar por el jubilado Ríos. ¡Báñate justo! Ahí vuelvo, espérame un minuto, abuelo. Ahí vuelvo. Ahí vuelvo. Tengo que con esto ya voy a hablar con el diputado Rodríguez Sá. Está acá en el... ¡Vamos, vamos! ¡Atención! ¡Atención!